Un niño nos ha nacido, aleluya, un hijo se nos ha dado, aleluya. Y la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Queridos hermanos, uno de los mayores peligros en la celebración de la Navidad es caer en la rutina. Pensar que como lo hemos celebrado en años pasados, así va a transcurrir nuevamente. De tal manera que vamos devaluando con el paso del tiempo nuestros ideales, nuestros mejores sueños, nuestros buenos propósitos. Porque nos acostumbramos. Es decir, reducimos a costumbre lo que es vida y fuerza para vivir. Por eso a algunos ya no les dice nada la Navidad. Pero la Navidad no es solo una celebración en el recuerdo o de un recuerdo, sino un acontecimiento que conmovió al mundo y cambió la historia. Tenemos que volver a lo que la palabra de Dios dice, San Juan, en su prólogo. Nos dice, en el principio era la palabra. Si queremos descubrir el sentido genuino de la Navidad, tenemos que volver al Evangelio, a los orígenes, al principio. Y en el principio era la palabra, nos dice Juan. Porque la palabra es Dios. No es solo un fonema, una voz al viento, sino una persona, la palabra de Dios. Incluso San Pablo nos recuerda cómo Dios en muchas ocasiones y de muchas maneras habló, pero al final de los tiempos habló por medio de su Hijo Jesucristo. Pablo asegura que Dios ha hablado ya de una manera definitiva en su Hijo. Los profetas nos lo anunciaron con alegorías, pero ahora su palabra se hace cara. Se hace hombre, se pone al alcance y comprensión de nosotros. Esa es la diferencia entre la palabra de Dios, que es, dice y hace, y la palabra nuestra, que solamente se convierte en una voz. En referencia a la palabra de los hombres, suele decirse que las palabras vuelan. En cambio, la palabra de Dios no vuela. La palabra de Dios aterriza, se hace carne, se cumple. Este es el misterio de la Navidad. Dios que se hace carne. Los evangelistas, sobre todo Lucas, describen este acontecimiento como un acontecimiento humano. El niño Jesús, que nace de María Virgen, en Belén, que nace en la soledad, en la oscuridad, en el abandono de los hombres, que son unos pastores sencillos, los que lo encuentran, unos magos que van en su busca. San Juan, en cambio, describe el corazón de la Navidad, el misterio de Dios, que se acerca a los hombres y les habla al oído, ante la general indiferencia y a veces rechazo de los mismos hombres, porque, como dice Juan, vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Pero Jesús, no solo vino, sino que acampó entre nosotros. Se quedó. Su venido no ha sido solo una visita turística, sino que ha fijado su residencia entre nosotros. Como dice el Papa Francisco en su última audiencia, el Verbo no se ha encarnado en un mundo ideal, sino que ha querido compartir nuestras alegrías y sufrimientos y demostrarnos que Dios se ha puesto de parte de los hombres con su amor real y concreto y nos regala una energía espiritual que nos sostiene en medio de las luchas de cada día. Porque, y esta es nuestra fe y nuestra esperanza también, porque Jesús vive y está con nosotros. De manera que lo que celebramos en la Navidad, no es solo la Navidad que fue lo que pasó en aquel tiempo y en aquel lugar, sino lo que sigue pasando por todo el mundo, porque fue y es una Navidad definitiva. Por lo tanto, al igual que la primera Navidad conmovió al mundo y cambió la historia, cada Navidad celebrada tiene que seguir conmoviéndose, tiene que seguir conmoviendo al mundo y enderezando la historia de los hombres. Debe seguir conmoviéndonos y ayudándonos a vivir mejor como hijos de Dios. La Navidad, queridos hermanos, siempre tiene algo para ti, para mí, para todos. Tenemos que ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios, multiplicando los signos de la Navidad, ser testimonios de la Navidad, para que la Navidad conmueva al mundo y cambie la historia. Hoy, hoy debemos nosotros hacer la Navidad. Siempre habrá pastores, siempre habrá magos que verán la señal. Siempre habrá gente que viendo nuestras buenas obras, nuestro testimonio, llegue a la fe y se ponga en camino hacia Jesús. Queridos hermanos, que pasen una feliz Navidad y que el niño Jesús que nace en esta Navidad lo haga en nuestros corazones para que seamos testigos de su palabra. Que así sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!